Me gusta desarmarme arriba tuyo Me gusta demasiado ensuciarte Besar tu flor inmediata Besarte atrás y adelante Me gusta tanto que me encante Que quiero hasta la locura Desarmarme en el vaivén de tu cintura Y remar sobre tu espalda y naufragarte Soy tuyo con mi mayor convicción Soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón Que es tuyo como cada pensamiento Mío es tuyo, soy tuyo Soy tuyo con mi mayor convicción Soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón Que es tuyo como cada pensamiento Que es tuyo con toda la fuerza de mi corazón Soy tuyo, soy tuyo Me gusta desarmarme arriba tuyo Me gusta demasiado ensuciarte Besar tu flor inmediata Besarte atrás y adelante Me gusta tanto que me encante Me gusta tanto que me encante Que quiero hasta la locura Desarmarme en el vaivén de tu cintura Desarmarme en el vaivén de tu cintura Y remar sobre tu espalda y naufragarte Soy tuyo con mi mayor convicción Soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón Soy tuyo como cada pensamiento Soy tuyo con mi mayor convicción Soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón Soy tuyo como cada pensamiento Amigo es tuyo soy tuyo Amigo es tuyo Amigo es tuyo Amigo es tuyo Solo es tuyo No significacamera Es tuyo Con scriptures Es tuyo Pequeño